Se retiró en 2009, entonces puede ser bastante probable y decirles que era un delantero como el que estamos viendo. ¡Cuidado! ¡Aquí viene la definición! ¡Una mala salida del Tepatitlán! ¡Gol! ¡Sleiter Lora! ¡Pone el segundo tanto en la cuenta personal para el 2 a 1 en el partido! ¡Error garrafal! ¡Error terrible por parte de la defensa del Tepatitlán! Aquí la repetición, un cabezazo que va hacia el frente, la mala cobertura. Nuevamente, Ángel Tecpanecatl. No, realmente no, su verdadero valor no está en la defensa, sino en el ataque. Así que vuelve a cometer un error terrible y logra capitalizarlo Lora para poner ya el 2 a 1 en favor de Venados. Y ahora sí, 81 minutos de sacrificio de Slayder que rindieron fruto, ¿no? Total y completamente. Llega a 3 a la ocasión.